Perfilia 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 Cuando muere la ilusión, ay cómo duele el corazón cuando el amor se va, ay qué tormento de amor cuando muere la ilusión. Mañana, ¿qué será de ti y de mí cuando todo se acabe? Mañana, ¿qué será de ti y de mí? Se muere la ilusión. Corazón aficionado, solo sufro de desamores. Mañana, ¿qué será de ti y de mí cuando todo se acabe? Ay, cómo sufre el corazón cuando el amor se va, ay qué tormento de amor cuando muere la ilusión. Ay, cómo duele el corazón cuando el amor se va, ay qué tormento de amor cuando muere la ilusión. Ay, cómo sufre el corazón cuando el amor se va, ay qué tormento de amor cuando muere la ilusión. Ay, cómo duele el corazón cuando muere la ilusión.